Estos pequeños moluscos, llamados dragones azules, provocaron asombro entre los salvadoreños. Este extraño avistamiento se registró en distintas playas salvadoreñas el pasado lunes 10 de abril. Un equipo de la prensa gráfica visitó la playa El Zonte para conocer sobre este misterioso caso. No sé de que salgan más, pero por el momento ya ahorita se han terminado, pero esta vez sí fueron miles, quizá unos 5.000 en toda la playa. En redes sociales se hizo viral el inusual avistamiento, provocando alarma en la población. Sin embargo, Joana Segovia, coordinadora del Centro de Investigación Marina y Ligmología de la Universidad Francisco Gavidia, explica por qué este no sería un caso extraño en las costas salvadoreñas. Los dragones azules son moluscos que están dentro del grupo de gastrópodos y están categorizados como nudibranquios. Los nudibranquios son justamente moluscos que no tienen concha. En el caso de los dragones azules, estos nudibranquios son pelágicos, es decir, que habitan la mayor cantidad de tiempo en mar abierto en la sección de la columna de agua más superficial. Por varios años nosotros le hemos dado seguimiento porque han sufrido varios variamientos. Desde el 2000 son los que nosotros tenemos registrado y este año de nuevo, solo que este año hemos visto que la masa de individuos es de mayor número. El pasado miércoles 12 de abril, el Ministerio de Medio Ambiente advirtió sobre la presencia de dragones azules en las costas salvadoreñas, haciendo un llamado a no tocarlos debido a que estos pueden causar lesiones en la piel y complicaciones en personas sensibles. Podemos ver que son organismos de 3 a 5 centímetros, ¿verdad? Y son organismos que si bien tienen adheridos o que adquieren estos nematocistos, esos nematocistos no llegan a ser mortales al ser humano cuando ellos los contienen, ¿verdad? Sin embargo, lo mejor es no manipularlos, no tocarlos y como cualquier otro organismo de la fauna, respetarlos y darles su espacio, ¿verdad? Es probable que estén muy cercanos a la costa debido a la dinámica de vientos que se está dando ahorita, pero en algún momento dejamos de verlos. ¡Gracias!